Hoy salgo en la tundra con el combo ready pa' la disco boy Y hasta que no estén sueltas cuando ven los tickets se nos sueltan Y yo ando loco y suelto legislando Una sata suelta y soltera Y al que salga bruto le damos Si no ves pasando salte de la carretera Y ando con el combo mío casando Y hasta sueltas las quiero en la disco periando Combo en lo oscurro con ellas fallando Y al que no va si lo obligo se va pa' afuera Y ando con el combo mío casando Y hasta sueltas las quiero en la disco periando Combo en lo oscurro con ellas fallando Y al que no va si lo obligo se va pa' afuera Siempre dicen que la luz de adelante es la más que alumbra Más incómoda que el miedo es en lo que se acostumbra Soy un genio, la tengo volando sin alfombra Sé que la intención es devorarme dentro de la tundra Suelta Tiene hasta los leones dando vueltas La sensación del party desde que entra por la puerta Tiene la matriculante, la revuelta Purpulente, beta, hechido, naika, violenta Tiene al ex marido loco cada vez que la ve, revuelta El cabrón ya es candidato pa' ponerlo a comer Y yo con los santos Grand Theft como en San Andrés Y sin front de A, la cosa se va a poner fea Así que slowly porque puedes ganarte un viaje de gratis en el trolley Y no va a encontrarte ni la boli Buster, van a cogeriarte a la costa Pasa sentir la presión del helicóptero Franco deja lo que siga Don't make me put the trigger El autoito pa' la cara, no tiro pa' la barriga You making money, nigga I got money, nigga Y también me paso con la plastic, mi mejor la amiga Todo lo que lo que dice Y el que quiera guerra que me aflita Puente y puesto pa' la casa No he puesto pa' esto, infeliz A lo que en el gym le doy pa' avise ¿Qué tú dices? Sabemos lo tuyo Pero cuando a mí me toca Llego a la disco y se queda loca Gritan y me piden por la boca Que llegas el que las aloca Hoy me pongo la tundra de capota Y es que ella me dice que está cómoda Hay que darle Si te gusta, gale Trae que esté bien rica De esa que le gusta el baile Si la invitas pa'l club Ya te la ganaste Invítate al combo Que ya se invitó a la yale Si la invitas pa'l club Ya te la ganaste Invítate al combo Que ya se invitó a la yale Lo bueno fuimos Activa era full, full La tundra brilló ya Y la con vibranio El boom, boom Retumbando Quemando alguito La envidia me persigue Yo le paso por encima Haciendo y pico Echando un abajo Cuento a la venida Querida Una noche de fequería La ría Y ando con el combo Mío cazando Gata suelta La quiero en la disco Perreando Combo Que lo juro Con ella es guayando Y el que no va Si le obliga O que va pa' afuero Y ando con el combo Mío cazando Gata suelta La quiero en la disco Perreando Combo En lo oscuro Con ella es guayando Y el que no va Si le obliga O se va pa' afuera Vamos a tener un test Pégate y dame un kiss Que en un dos por tres Te pongo a decir peace Y ando con la Robocop Para proteger la funda Miguel la pico Y mis títeres la tunda Te estoy monitoreando Antes de que se te usorbo Tranquila que en tu volvo Vamos a echarle un polvo La pongo a prueba Si no mamá se queda Por allá anda El terror con el gorila Y el yedda Bye bye Mucho lento yendo se estrae Y estamos puestos Pa' tu gatita Darle una rai Te dejamos en la bar Doriotti Bicho te conflé Y aquí llegó John Gotti El terror Hoy ando cazando La dina suelta Que quiere Quiere que le emborrache Y le suba los niveles No hay rosas ni claveles En los calles Sendo claveles Pa' ti Pa' tu amiga Hoy andamos de comete Guillo de Munra Montándola en la tundra Rompiendo discoteca Como al Fadel y tumba Mo A los fequeros Que roncan de dinero Cogen miedo Cuando sienten el calentón Y agujero Oh Vengan que se monten todas Hoy nos dimos por ahí Andamos sin miedo Andamos a fuego Andamos en la tundra Fule dia Vengan que se monten todas Hoy nos dimos por ahí Andamos sin miedo Andamos a fuego Andamos en la tundra Fule dia Vengan que se monten todas Que ando con el combo Mío cazando Gata suelta Las quiero en la disco Peleando Combo En lo oscurro Con ellas guayando Y al que no va Si le obligó Se va pa' afuera Que ando Con el combo Mío cazando Gata suelta Las quiero en la disco Peleando Combo En lo oscurro Con ellas guayando Y al que no va Si le obligó Se va pa' afuera Fuera Fuera Te obligao que va pa' afuera Que esto dice Dios, Dios, Dios Te obligao que va pa' afuera Que esto dice Dios, Dios, Dios Dios, Dios Te obligao que va pa' afuera Fuera Fuera Te obligao que va pa' afuera Yo The movie man Get the fuck Hey Con Jedha Halo G Music baby Jedha You feel me Ah El terror Este es el nuevo El Jedha Full metal Enterprise La máquina de guerra ¿Me entiendes? El OG Music I am the best Fuck you Roger La mente del equipo Díselo, 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 Luyan El Jedha Este es el nuevo Y es que los nuevos son los que están rajando la calle, papo Yeah, yeah Mongey Oso Tú sabes Martini MNR Halo G Music Team, baby Faith El que pone la presión 好不好 Que veas チ�o, díselo, díselo du bringing Om Adex Remip El兆 MNR con La too